Si sabías que te ibas a amarichear ¿Y por qué tardaste tanto? Mi vida querías destrozar Dejándola en pedazos Y me dejaste con el alma herida Te marchaste sin decir adiós Y te olvidaste de las alegrías Para irte con un nuevo amor Ahora que ya tú estás arrepentido Y que has pensado nuevamente en regresar Has de querer volver a abrir la herida Para poderme nuevamente lastimar Y me dejaste con el alma herida Y me dejaste sin decir adiós Y te olvidaste de las alegrías Para irte con un nuevo amor Ahora que ya tú estás arrepentido Y que has pensado nuevamente en regresar Has de querer volver a abrir la herida Para poderme nuevamente lastimar Tú me querías, me querías Tú me querías lastimar Quieres volver a abrir la herida Me querías lastimar Y es que tú nunca me quisiste Me querías lastimar Quieres volver a mí en la vida Me querías lastimar Y ven y báilalo ¡Vamos! ¡Vamos! No me querías, me querías Me querías lastimar, quieres volver a mí en la vida Me querías lastimar, y es que tú nunca me quisiste Me querías lastimar, quieres volver a abrir la herida Me querías lastimar Me querías lastimar, quieres volver a abrir la herida